¿Qué planetas y astros se ven en la cuarta semana del mes de mayo de 2022? Vamos con el episodio 17 del podcast de PrismáticosAstronomicos.com Y el mes de mayo continúa de la siguiente manera. Venus, Júpiter, Marte y Saturno serán visibles al amanecer y todos ellos irán entrando en diferentes días en conjunción con la Luna. Mientras que Mercurio ya dejamos de verlo y tendremos que esperar para volver a ver planetas después de la puesta del Sol. Respecto a la Luna, decir que esta semana, concretamente el día 22, pasará a estar en cuarto menguante. Y si nos vamos a ver los detalles, mejor lo hacemos con imágenes que puedes ver en YouTube o en PrismáticosAstronomicos.com Y empezamos por el amanecer. Si miras hacia el este, podrás ver estos días a la Luna menguante, como ya te decía antes, pero haciendo visitas a los cuatro planetas que podemos ver antes de la salida del Sol. Y lo harás, concretamente, de la siguiente manera. El día 22 estará junto a Saturno. El 25 alcanzará a la pareja de Marte y Júpiter. Y el 27 habrá una bonita conjunción con Venus. Si aprovechas para mirar al este antes de que salga el Sol, verás estos cuatro planetas cada madrugada. Y si miramos después de la puesta del Sol, y si llevas el hilo de lo que te voy contando todas estas semanas, ya sabes que no verás ningún planeta en el cielo. Pero sí puedes aprovechar al máximo los anocheceres sin luna de esta semana para observar el llamado Triángulo de Primavera, compuesto por Régulo, Espiga y Arturo. Cada una de ellas son las estrellas más brillantes de las constelaciones de Leo, Virgo y el Bollero. Y dominan el cielo del sur, aprovechando esta oscuridad. Si no lo encuentras, puedes usar la Osa Mayor como guía para localizarlas. En general, si tienes cielos despejados, serán muy buenas noches para aprovechar el cielo oscuro y disfrutar a tope de nuestros prismáticos astronómicos. Recuerda suscribirte. Y nada más, que esto se trata de que sea una cosita breve y a mirar al cielo, que es lo que nos gusta. Y nos escuchamos pronto. Disfruta del cielo nocturno. Adiós. 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 Adiós.